Mirando los paros volando, abajo la gente caminando, todos tan distintos pero conectados. Viajando y cruzando las fronteras, conociendo paisajes especiales, todos tan distintos pero conectados, tan distintos pero conectados. Verdad, que hay tantas ideas, pensamientos que siempre han estado en nuestras cabezas. A veces causan peleas, otras veces unen parejas y, sin embargo, son los mismos de siempre. Quizás porque somos de la misma porción de tierra o quizás porque tenemos la misma historia, con la misma sangre, con las mismas heridas, con las mismas creencias, mitos y leyendas. Quizás porque nuestros países tienen sus héroes compartidos, quizás porque venimos de lo mismo o simplemente porque nos encanta Latinoamérica. Quizás porque tenemos la misma ganas de la misma porción de un camino, todos tan distintos pero conectados. Quizás porque nos愛an, con las mismas creencias, con las mismas creencias, con las mismas creencias y, sin embargo, son los mismos de siempre. Somos dos iguales, tan pequeños Como para perder el tiempo en banalidades De que yo soy de aquí o tú eres de allá Y al final solo queremos felicidad Si todos al final queremos felicidad Mirando los pájaros volando Abajo la gente caminando todos Tan distintos pero conectados Tan distintos pero conectados Solo buscando amor ¡Gracias!